¡Hola, hola! Mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidos al canal. Como siempre, los invito a suscribirse y darle a la campanita para así no perderse ninguno de los videos, ya que aquí siempre estarás al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y muchas gracias por formar parte de este canal. Sin más que decirles, ¡empecemos! Y comencemos con un tema que se volvió bastante delicado. ¿Pero cómo fue eso? Pues te lo cuento a continuación. Comenzó con Augusto diciendo, Un circo, ¿cuándo dan la función para reírnos todos? A lo que una fan le dijo, ¿Ahora con quién más vas a jugar para que te suba la fama? Y él le dijo, ¿Yo jugar? Sabe que tanto la quise. ¿Y cómo terminó todo? Busquen ustedes solitos las piezas y verán qué hay detrás. Y otro fan le dijo, Todos sabemos que quienes le comentaron a Fer es para ganar fama nomás, pero si ella quiere seguir ese circo, ¡Haya ella! August sigue brillando. A lo que él le dio me gusta su comentario. Y luego dijo, Yo estoy dañado, pero ella necesita más ayuda que yo. No la traten mal, no se lo merece, ya sufrió mucho en su vida y no sabe quién la conoce bien. Así como te dije alguna vez, el día que te hiciste eso, nunca me lo iba a perdonar, porque te dije cosas que me dolían, pero para ti no lo valían, y perdón por eso. No fue jamás mi intención y lo sabes. Y sí, uno siempre tiene que quedar bien y el otro mal. ¿Qué sé? Díganme todo lo que tengan que decirme. Me pueden denigrar, insultar, desear lo peor, perdón por haber amado a alguien, y que todo se haya vuelto tan tóxico. Hacerte más daño del que te hice no lo vale. Contesta al privado y se desmienten muchas cosas y no valdrá la pena seguir con este show. ¿Para quién? ¿Para la gente que habla por hablar? Cae en la realidad y si hay que disculparse, se hará, pero ya por favor. A lo que una fan le dijo, Es hora que cuentes toda la verdad, August, aunque nos afecte a los dos. Y él le respondió, y todo esto por culpa de sus amigas. ¿Qué inició todo esto? Sabiendo que su ex me contó todo lo que hablaba de ella, Fer solo se dejó llevar por chismes de alguien que no sabe ser sin ella. Y dijo, ¿Por qué creen que me quedé callado? ¿Por qué no quería llegar a esto? ¿De tener que explicar? ¿Ya pasó? ¿Y que me traten de violento, manipulador, que maltrata a las mujeres? Cuando no es así, sigo diciendo que no estoy arreglando las cosas como debería ser y no es así. A lo que una fan le dijo, Ya cállate. Tratar así a una mujer no te justifica y menos tratarla de... Porque tú también vienes de una mujer. A lo que él le respondió, Que me muera mañana si de mi boca salió decirle... Y Ian Ferb estuvo tuiteando, Quiero llorar. Imagínate que te graben llorando sin tu consentimiento para utilizarlo en tu contra más adelante. Sí, se siente de la... Y otra fan le dijo, Lo mejor que podrías hacer es denunciarlo. Se lo merece tanto. Y ella le dijo, Eso haré. Gracias. Según mi ex me... Eso inventa la persona que me juraba amor. Lo peor del caso es que soy menor de edad. Contexto, please. A lo que una fan le dijo, Pero alguien dígame ¿Cuándo el Augusto dijo eso? Y es que todos estábamos confundidos. Y ella le dijo, Le dijo eso a una señora que está hablando mal de mí en un en vivo. Cuando muestren pruebas de que me besé con alguien y todo lo demás que están inventando de mí, créanle. A lo que Meli Panda le dijo, Fer, no estás sola. Jimena igual le dijo, Fer, no importa lo que haya pasado entre nosotras, no estás sola. Y todos nos preguntábamos ¿Qué había pasado? Pues la señora de la que hablaba I am Fer es Paris oficial y estuvo haciendo dos lives en los que dijo lo siguiente. Ojo que son cosas bastante delicadas. Meli Panda a ver en contexto lo del beso lo de la infidelidad Augusto tomó hasta no poder más se emborrachó él me dice que sí hubo beso pero me dice que sí hubo beso porque la chica se lo confirmó él no se acuerda de nada y él coincide en que fue un re cagazo un re cagazo pero Fer también se besó con un chico y Fer no estaba no estaba borracha Fer se besó con un chico llamado Alejandro pero cuando yo estaba en el live de recién de adelante con Pameluqui ustedes se dieron cuenta que Fernanda me habló ¿cierto? de verdad a mí no me gustaría hacerle esto a Fer pero no se me hace justo que le esté le esté haciendo esto a Augusto de verdad que esté haciéndole esto a Augusto de verdad Fer me escribió y lo primero que me pregunta fue ¿Augusto tiene prueba para hundirme? me preguntaba y me preguntaba si él tenía muy muy fallada yo te voy a mí me hicieron mucho daño soy muy insegura pero nunca no había la intención de hacerte daño para ti yo no soy lo suficiente para ti diciéndole Fer mamá de Fer mamá de Fer ellos hablan constantemente a gusto con la mamá de Fer yo después las voy a subir dice ¿cómo ha estado mi hija? cuando ellos fueron a New York me parece cuando fueron a New York no sé si ustedes saben pero hay muchas tiendas en donde venden por ejemplo galletas galletas de mar queques de mar no sé si ustedes saben eso o no y Fer le dijo que quería probar uno de esos de esos queques o cosas de mar y Augusto entró quiso comprarlo y todo el cuento y el tema es que no había no había después fueron a otro lugar fueron a otro lugar y encontraron galletas de mar y se comieron una cada uno ya se comieron una de estas galletitas cada uno dijeron ya una experiencia no si no es nada malo pero es que a mí ella me dijo y ellos luego fueron a la tienda en donde se compró la ropa esta de color rosado me pueden decir el nombre se me olvidó el nombre de la tienda a la que fueron estoy diciendo María que lo que publicó Fer es solo su versión Fer se besó con un chico también por ese motivo Fer en primera instancia puso yo no fueron los 28 mejores días de mi vida por eso ella dijo todo eso yo sé que Fer me va a odiar de verdad yo la amaba y se me cayó con esto se me cayó porque se me cayó porque ella me entró a preguntar solo si Augusto tenía pruebas para luego subir aquí va el audio de nuevo porque me lo están pidiendo otra vez en donde ella le pide disculpas porque ambos la han cagado ambos los dos la cagaron eso es lo que estoy diciendo que no pero yo que me ha que no que no que no eso es lo que que no que no que no que no que no que no puso de as en lo el No te amé Te amó mucho Fuiste una de las personas que Que ya pasquise Y yo Tampoco quedan unos a la parte Cada vez que peleaban Fer le decía Se iba a una pieza y llamaba Y decía me voy a ir con Rod Me voy a ir con Rod Por eso hizo el tren Y luego ella mostró pruebas De su conversación con Augusto Jiménez También mostró pruebas De las conversaciones que tenía con Ian Ferb Y bueno Luego ella de igual manera Subió muchos tweets Que te los muestro a continuación ¡Gracias! 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 Sin embargo El que llamó mucho la atención Es este En el que mostraba una foto Donde mostraba a Ian Ferb Diciendo Bájenle la cuenta A esa vieja loca Como que quitándole La seriedad al asunto Sin embargo Luego Fer dijo Me trató de Cínica Hipócrita Y que los hombres Jugaban conmigo Por mi culpa Y aún así Yo seguía con él Porque lo quería Y es por eso Que Augusto dijo Yo nunca le dije A lo que luego Fer dijo Funen a esa vieja Porfa Sin embargo Como mostraron En las capturas Al parecer Ian Ferb También lo grababa Y ella dijo Contexto Un día me estaba gritando Tratando mal Y le dije Que lo iba a grabar Para que me bajara la voz A lo que una fan le dijo Los dos están mal Si tú puedes grabarlo Él también puede Y ella le dijo Pero yo le dije Que lo iba a grabar Él nunca me pidió permiso Y en ese momento Ian Ferb Estaba recibiendo Mucho pero mucho hate Hasta que salió La amiga de Ferb A mostrar las conversaciones Que tenía con ella Ya que dijo Que estaba en una Muy mala relación Con Augusto Y mostró los screenshots De las conversaciones Que tenía con su amiga Fer Y mis chiquitos Son bastante fuertes Te las muestro A continuación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!